El titular del ANSES, Diego Bocio, participó de una nueva entrega de Netbooks, esto fue en Merlo. Lo hizo en el marco del programa Conectar Igualdad, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, pero también por la institución que él preside. Ya estamos con el Intendente Raúl Otassé, entregando computadoras a los chicos de la Escuela Secundaria Pública, como dispuso la Presidenta el año pasado, dando un avance más para intentar que esas computadoras lleguen a los sectores, a todos los argentinos, porque son políticas universales, como la Asignación Universal. Es para todas las personas que sus papás no tienen trabajo, todos los chicos, y que tienen el derecho a la Asignación Universal. Lo mismo ocurre con las computadoras. Es para todos los chicos de la Escuela Secundaria Pública, que a lo largo y a lo ancho de la Argentina reciben esta computadora como una herramienta de igualar las oportunidades, de fortalecer la educación pública, de hacer una apuesta a la educación pública, que sea la verdadera opción para todos los argentinos. Y como en el pasado, la educación pública nos dio muchas gratificaciones a los argentinos, que con muchos años de esfuerzo, con trabajo, con el esfuerzo de todos los argentinos, podamos sentirnos que es un orgullo para la Argentina, es un orgullo para todos, y nos da posibilidad de pensar que la Argentina se puede desarrollar. Máxima está de vacaciones junto a toda la familia.